¡Muy buenas a todos! Aquí estamos en un vídeo informativo y es que tengo unas cuantas cosas que contaros Y es que ayer, domingo, ¿vale? Hoy estamos al mes Ayer acabé la serie de los Sims 4, ¿vale? Fue el último episodio, entonces pensé en hacer otra serie y seguir pues como hasta ahora, ¿no? No sé si lo sabéis, pero subo vídeo todos los días y subo un episodio de cada serie por semana Lo cual no me gusta mucho porque si tú te gusta mucho una serie tienes que esperar una semana a ver el próximo capítulo Pero lo bueno es que hay variedad de series Básicamente tenemos 4 series y los miércoles pues traigo un vídeo random A lo mejor es un juego, a lo mejor es un reto, a saber lo que es, ¿no? Os enseño este horario, ¿no? Bueno, pues ahora va a cambiar todo En vez de tener 4 series por semana y un vídeo random Vamos a tener solo 3 series por semana Pero vamos a tener 2 episodios de esta serie por semana Lo cual quiere decir que no tenéis que esperar una semana para ver un episodio de una serie Sino que en la misma semana tendréis 2 Con lo cual, el lunes tendréis 72 Nights como hasta ahora El martes, Spider-Man El miércoles, en vez de tener un vídeo random Pues tendréis Terraria Después el jueves, que es el día que cae el medio Porque como son 7 días, no son pares O sea, si yo quiero subir 2 vídeos Me queda un día por el medio Que es perfecto para hacer juegos random, vídeos random Todo esto que hago yo a veces Que a veces no subo nada Pero depende de lo que se me ocurra esa semana Digo, quiero jugar este juego Pues lo juego Y tengo ese día a puesta para hacer cosas que a lo mejor no hago normalmente Y después, pues otra vez Si el jueves hago vídeos random El viernes subo 7 Days to Die El sábado Spider-Man Y el domingo pues Terraria otra vez Así que el domingo está guay Aparte de eso, ya sabéis que suelo subir directos Aviso siempre por Instagram En mis historias siempre pongo Hoy directo y faltan tantas horas Entonces es un cronómetro que va a marcha atrás Y si en tu país faltan 3 horas En el mío también Así que da igual si en mi país son las 22 Y en el tuyo son las 16 ¿Vale? Así que vosotros siempre fijaos en mis historias Si yo subo una historia es porque hay directo Así que nada más Espero que os hayáis quedado advertidos Y nada más El canal va a seguir igual Va a seguir a tope Así que ya está Adiós 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 Adiós